¡Suscríbete al canal! 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 Mira Jesús, está aquí Mira Jesús, está aquí Mira Jesús, está aquí Mira Jesús, está aquí Así es mi hermano, Él ya luzará Es que el cielo se va a oler Los que regresan se casan Es que el cielo se va a oler Los que regresan se casan Vamos a pasar a la barrigo 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 Compañeros y la luz Señores, señores 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 Para cantar tu nombre Usa me, usa me Usa me, usa me Usa me, usa me Usa me Usa me El Espíritu Santo Así, 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 así se alabran los Y así, así, así se alabran los Así, 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 así se alabran los Se mueve, se mueve, se mueve y con poder Se mueve, se mueve, se mueve y con poder Se mueve, se mueve y con poder Se mueve, se mueve, se mueve y con poder Se mueve la mano del sol Se mueve la mano del sol Se mueve la mano del Dios Mi Dios quiere poder 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 Para sanar tu vida Mi Dios quiere poder Mi Dios quiere poder Mi Dios quiere poder Una buena la 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 segunda la buena 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 la baja la buena 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 la mala la buena 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 la seguridad la buena 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 la La esencia del Dios 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 Envía su poder 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 Envía su poder